¿Deseas que tu página esté en vertical u horizontal en Canva? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión te enseñaré a cómo voltear una hoja en Canva. Bueno, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación y ahora en la parte inferior derecha se encuentra un más. Entonces vamos a dar un clic ahí y nos van a aparecer todas estas opciones, pero vamos a elegir la primera, es decir, en donde dice tamaño personalizado. Entonces aquí todo va a depender de cómo quieras pues tú la hoja, por ejemplo, si vertical u horizontal. Entonces aquí vamos a averiguar, por ejemplo, los pixeles que tienen que tener, digamos, una hoja que esté en horizontal, ¿sí? Entonces una vez que hayamos averiguado, por ejemplo, vamos a poner 980 y de alto pongamos 760, algo así, ¿no? Entonces vamos a dar un clic en listo y esperamos unos segundos y como podemos observar pues ya está la hoja como nosotros lo deseamos. Entonces lo mismo podemos hacer pues si deseamos la hoja normal, ¿no? Entonces básicamente aquí va a depender de las medidas que tú proporciones a Canva y eso sería básicamente todo.